Bujía del cuarto cilindro Vean el que está, vean el que está Esto sin manipular nada, sin tocar nada Bujía del cuarto cilindro Bujía Tercer cilindro Bujía Segundo cilindro Bujía primer cilindro Esto pegajoso que se ve acá Esto es la pasta Justamente para que no haya fuga de corriente Bujía Bujía Bujía